Música Y un pasito para adelante Y un pasito para atrás Ahora dando vueltas Ahora dando vueltas Dando muchas vueltas La última vueltita ya se viene en el coño Miren que si se quiere salir de la silla de la banda El pasillo, sálvase para que le pueda Alabar el gusto al señor No pasa nada, sálvase para afuera Ahora sí que sálvase para afuera Véngase, véngase, no pasa nada Ahí va, ahí va, ahí vienen, ahí vienen No me den vergüenza Al que le están amando eso al rey de reyes Sálvase, sálvase, fíjate para este bonito Eso, eso ¡Juguito de judío! ¡Eso! Para machacar en la cabeza ya Se necesita el poder de Dios Para machacar en la cabeza ya Se necesita... ¡Viene el arte! Machácalo, machácalo Machácalo, machácalo Machácalo, machácalo Machácalo, machácalo La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Un pasito para adelante Un pasito para atrás Un pasito para adelante Un pasito para atrás Adrando vueltas Abrando vueltas Dando muchas vueltas La última vueltita y ese grito es por siempre Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano